Ahora es un nuevo día de grandes oportunidades. Mi nombre es Ernesto Ayana, pero me pueden llamar Neto. Mi nombre es Manuel Hernández, pero me puedo decir Mami que es. Y bienvenido a una nueva fecha venta aventura. ¿Dónde estamos el día de ahora exactamente? Bueno, ahora exactamente estamos acá en el desfío para San Vicente. Pero vamos a ir a visitar a una de las ciudades que está por acá cerca. Aquí cerca, que es San Esteban Catarina. El día de ahora vamos a conocer un poquito San Esteban Catarina. Muchas personas, lo mejor que están en el exterior, son de este... Vamos a llamar ciudad, pueblo, municipio, no sé. Aldea, barrio, caserillo, no sé. Vamos a conocerlo el día de ahora. Estamos exactamente donde viene la carne de chucho. No, pero así le dice, pero es carne de res. Carne de res y carne de chucho. Carne de caballo, pero carne de caballo. Es buena, es rica. Así que ya hemos hecho un video acá, no se lo pierdan. Si no lo han visto, vayan a verlo, porque ya hemos hecho un video acá. Aquí nos han quedado venir a traernos. Aquí estamos esperando a la persona, a ver qué tal nos va en esta hecha venta aventura. Así que démosle con todo. Bueno, mami, que ya estamos listos, viejo, para la aventura. Ya me estaban dando ganas de ir a comprar un pedazo de carne, pero... Sí, vamos. Está muy temprano todavía. Sí, vamos a estar temprano. ¿Qué hora estamos? No, las 11. Vamos a ir buscando almuerzo, mi. Corra, corre, señora. Corre, 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 corre. Corre, corre. Bueno, ya nos vinieron aquí a recoger. Tenemos el placer con una amiga llamada Elisa. ¿Para qué es San Esteban, Catarina? Ah, es que me está diciendo el San Sebastián. ¿Cómo es San Esteban? ¿San Sebastián o San Julio? ¿Cómo es San Esteban? ¿Y qué pueblo, caserío, ciudad? Pueblo. Va, listo. Entonces vamos a conocer de ahora en este callejando. ¿Qué vamos a hacer? Aquí nos vamos. ¿Qué tal? Mucho gusto, amigo. ¿Cómo estamos? Placer. ¿Cuál es su nombre? Melvin. Usted es el que maneja. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Aquí también hay personas, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos. ¿Y el tuyo, amigo? Sí. David. ¿Y ustedes también son de allá del pueblo? Sí. Ah, va, Valencia. Esteban, vamos, vamos, corra, cora. Vamos, viejo, para que salga así. Trájate, pues, ya nos vamos, viejo. Cerra ahí. Vámalo, vámalo. Ya se fueron todos. Bueno, entonces vamos a ir a este pueblo a conocerlo. Fíjate que me lo han tomado bastante porque sé que es muy bonito. Ah, bebé, tranquilo. Relajate, hombre. Calmate, hombre. Te ahogué con la saliva. Te ahogué con tu propia saliva. Aquí el desvío, este, ¿a cuánto está de tiempo? Cinco minutos. Cinco minutos. Perfecto. Así que, señor productor, pongáme aquí la música para que la gente vaya viendo el camino. No, 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 no. Lo que pasa es que aquí hemos hecho la primera estación rumbo al pueblo. Que dice que aquí hay un nacimiento, viejo. ¿Quién está naciendo ahí, viejo? Nacimiento de agua. Ah, de agua. Alguien estaba naciendo. ¿Dónde se va a subirse ahí? Aquí, hombre, aquí, ve. Ay, ve lo que caiga, ¿no? Aquí, manique, Benito, hombre, aquí es, ve. Es que mira, ya ves, por eso te caes, fíjate. Bueno, yo no me quiero caer, viejo. Aquí, viejo. Mira, aquí está el caminito, cabal, mira. ¿Viste, va? Ahí son los hombres de sur. ¿A dónde? ¿A dónde me subió? Va, aquí hay un nacimiento de agua aquí rumbo al camino al pueblo. Oye, este callejeando lo estamos haciendo de una manera más extrema, más completa, viejo. Es que... ¿Y aquí se puede bañar uno? Sí, aquí hay una persona a bañarse y a... ¿Y aquí se baña usted? No. Ah, mira, así, aquí se... No, o sea, yo cristal ocupo. Aquí se ha bañado. O sea, aquí se ha bañado. Yo lo he visto. Manique, estar viendo, viejo, cuando se están bañando a la mujer. Aquí le salió el cipitín. Ay, mira, viejo, una... Quiero ver. No, una hoja. Hay que originar esta cama. Pero, bueno, imagino que la gente del pueblo baja o algo a bañarse, a traer agua, no sé. Sí, vienen aquí a traer agua. Cuando... En la época de que no hay mucha agua, de que... Anda, no. Si hay agua, aquí vienen a... Ah, pues... Como siempre. Como siempre. Cuando se queja la niña Lilian. Bueno, mira, este... No aclaramos algo. Parece que aquí estamos porque el papá de ella, que vive exactamente dónde? New Jersey. New... ¿Cómo? New Jersey. New Jersey. Es que ella va a clase de inglés y yo no. New Jersey. Entonces nos dijo y nos contactó que vinieramos a este lugar. Nos puso en contacto aquí con la hija. Así que no sé cómo le referencias que le dio, obvio. Pero la recomendación, si anda con nosotros, no se va a asustar. Que nosotros somos algo raros, locos, como enfermos, como quieran llamarlo. Así que es la recomendación. Y si dado caso usted siente como una sensación de querer tirarse a algo, escalar a algo, es porque ya se echaba todo con nosotros. En un momento puede hacer que en el camino lo sienta. Ahorita se está acoplando. Ahorita se está acoplando. Sí, después ahí va a ser los palos. Sí, después ya lo vamos a ver. Bueno, vamos, pues entonces. Queríamos ver esto. Sigamos con el recorrido. Cinco guarda espalda. Con cinco, a ver, dos locos que son. Llevemos a cinco. Más no sabes que podemos confundir. Llevemos a cinco. a mí que hemos llegado al parque donde juega donde se divierte uno y siempre que llegamos a un lugar siempre miramos si se cumplen las reglas cuáles son el juego de la regla de juego son que en un lugar o cerca está la iglesia la iglesia que está allá está el par el parque y la alcaldía eso lo vimos comprobando los portales y los portales es cierto de faltar aunque algunos lugares no tienen más pero lo importante y lo principal serían estas tres cosas que lo venimos comprobando en muchos vídeos en muchos calles yendo que venimos haciendo cumple entonces le damos el like fuera de este cuerpo fuera de este cuerpo de muro viste gracias decimos a ver vamos a hacer una pregunta a ver si puede cómo se llama este parque allá lo buscó en google vas a crear gran trampa porque le pregunté afuera de cámara y no sabía pero está bien me gusta que informe cómo se llama el parque y mira trolea viejos y hasta con quién estábamos también troleamos también nosotros delante que hacen 12 pájaros en una rama no 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 una docena pues hay que quitarse a la película no 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 como se llama el parque ariulo nabico es que el líder alirio napoleón macías perfecto bueno entonces si no quieres decir alirio napoleón macías es decir parque nab así le ponemos nosotros además de quien quita que el alcalde del vídeo y así le ponga bueno entonces vamos a caminar ustedes están dispuestos a caminar con nosotros bajo el sol el problema este bajo el sol el sol de peri la lluvia media hora para las 12 cabal bueno si gusta ustedes ahorita con nuestro guía entonces dónde podemos comenzar si vamos para acá nosotros queremos conocer todo este lado entonces cuando buscamos juntos a esteban catarina y lo que el parque alirio dijo alirio colocamos este lugar que lo que podemos encontrar como es la iglesia como es el parque porque estos unos callejianos comenzamos con ese gatito que está durmiendo se desveló la noche comenzamos con ese perrito que está durmiendo de aquí está aquí en el almuerzo mira qué rico se ve miró frijoles blancos bien excelente los frijoles blancos para que va y aquí tiene almuerzos van a ver si tienes que apurarte y no te van a dejar nada mira si cabal yo veo que se le va rápido la comida yo siempre le voy a comprar a ella ese frijoles te va el ortizote esa yo siempre le voy a comprar ella porque los pecados un cholo y me da siempre el 10% de descuento cuando le compro si bien ella bien buena onda como se llama aquí comedor rosa rosa me cobran al 50% así que me la raza y bien buena onda bueno entonces aquí tenemos el comedor rocio adentrando ya me voy a comer aquí ahí me aparta y un pescado un pulpo un pulpo ahí está algo solo aquí viene otra que ando voy a que está el monumento de alirio napoleón masía 1941 hasta 1979 sacerdote bueno y mira aquí está la iglesia y usted va a la iglesia hoy que van a la iglesia dice que bueno que vayan a la iglesia tenemos aquí en la iglesia de san esteban catarina por las personas que son de acá les puede tener muchos recuerdos mira que original se ve con esas nubes que ya no va a caer el agua es que aquí se ha puesto conforme a nosotros bien original ojalá no no mojemos el bosque tanta procedera que de nervios de relajación de tomate pastilla tomate la dorival para que te pasa que vengo aquí está muy caliente del helado de las zonas al mate del pital venir ese cambio de busco al cerro pero yo quiero dar una vuelta aquí podemos dar una vuelta rápido sólo para que ustedes vayan conociendo nosotros no podemos directamente al cerro y terminar el vídeo allá pero como nosotros pensamos en ustedes primero para que ustedes lo queremos lo podemos ver vamos estando metidos toda la gente nos queda viendo acá pero no importa dios en nuestro trabajo de esto comemos que vean los anuncios y quedaron a los anuncios pues si dice que el canal ustedes lo pueden apoyar viendo los anuncios nosotros no pedimos que colaboraciones que ustedes quieren dar la propiedad sea pero no pedimos así sólo vean los anuncios para apoyarlos tenemos aquí el complejo educativo católico presbíteres rené valle vamos conociendo este lugar muy bonito el lugar muy tranquilo muy sano me estaba diciendo el amigo suscriptor que es el papá de lisa que es uno de los pueblos se puede atrever a decirme dios que uno de los pueblos más tranquilos de todo el salvador donde no podemos así me estaba diciendo ahorita lo estamos comprobando es uno de los pueblos más tranquilos donde ustedes pueden venir con una tranquilidad calmada y no van a sentir eso para el próximo vídeo ustedes van a poder ver el festival del globo por eso hemos venido acá y aprovechamos a grabar nunca llegando el festival del globo que no sé si es aquí o no pero vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar y últimamente y aquí se asustan viejo yo creo que se asusta por tu frenos creo que son vio la fe que mucho habla no veo tranquilo relax está en los huevos comprando sorbetes a que a la amba o cinco somos a acabar vainilla si no hay chocolate aquí no atropellan dicho intentan o sea quien te nosotras dando vueltas ellos comprando sorbetes vio comprando una paleta está bien si está bueno está bueno como estaba veo tranquilo hay que tal amigo cuál es su nombre mucho gusto un placer saludarlo con todos los poderes está bueno me llega un video de salida en conjunto y estamos acá bueno gracias gracias por el apoyo estaba un placer bueno esta aventura vamos a ver que se quito como una onda suba suba la vacía mira vaya aquí va a la vacía mire suba suba la vacía mire va y eso veníamos viendo que vamos a caminar así ahí fuimos a hacer un vídeo para rentadores carros ya igual si si quieren viajes y así que hagamos de solado porque acuérdate que esto es como un modo de cimiento pues si ustedes quieren viajes de este equipo en contactar y su nombre me dijo perdón louis y cómo hacemos para si queremos viajes aquí al número nomás en el 79 16 78 78 baja estadio sencillo viajes San Esteban Catarina, Cojutepeque, San Vicente, todo Salsa de Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, el hace de Coyote también lo va a meter, lo va a dejar al aeropuerto, todo, todo, todo vaya, vamos yo vaya sin botones va, va, estamos va, estamos entonces con todo, gracias amigo muchísimas gracias no voy a amar porque no vengas seguir viendo va, gracias bueno, buenísimo gracias, muy amable bueno vaya, vaya, vieron mío que esto es sencillo y miramos su basura en su lugar, vio les voy a hacer una recomendación siempre tenemos la basura en su lugar aprendamos ya, cambiamos ese chip, cambiamos esa mentalidad y aprendamos a hacer limpio limpio depositemos la basura yo te creo que fuimos para allá, para allá vamos por la carretera para la frontera de Guatemala llegamos en los buses, en los micro buses, aventando la basura si, bien feo bien feo y fíjate que Guatemala, te acuerdas que vimos eso, que bien limpio todo Guatemala, bien limpio no es que los estemos regañando si, los estamos regañando si, los estamos vaya, entonces aquí estamos, vaya, aquí ya vieron, va, salió es que ustedes no quieren caminar, nosotros sí nosotros ya estamos acostumbrados a caminar o sea, nosotros por eso tenemos un físico esbelto, somos físicos culturistas entonces no hay problema vaya, aquí en la entrada el cerro se llama Las Delicias cerro Las Delicias y mira esta chula, esta cancha, mira vaya, mira, aquí tenemos la me cansé la cancha de aquí, del cerro Las Delicias y aquí, ¿quién juega? Real San Esteban, es el equipo de la cancha ah, Real San Esteban pero como yo soy del Barça ah, pues, hey, ahí estamos, entonces, pues pues, vamos a ver, pues, hombre va, estamos ahora ahorita de balón y vamos a jugar vamos a ver la cancha, pues, va está grande, va aquí es una cancha de once para once está grande, va como que fuera una cancha como que fuera una cancha, va mira todos los banquillos, viejo, va tiene el pasto, ve como que fuera de estadio tiene esa línea blanca como que fuera de la cancha, viejo realmente como que fuera el Camp Nou, se ve, va hey, qué bonito, la verdad pues, conocer estos lugares asá asá uy, perdón, perdón, perdón ah, sí y vos, el orden esta vez uno se equivoca y uno intenta corregir pero este señor productor no me borra los errores conocer estos lugares asá 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 estos lugares asá conocer estos lugares asá 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 conocer lugares asá no me borra asá conocer asá no me borra asá conocer asá vale, tenemos esta cancha y es bien bonito conocer los lugares asá porque uno quizás a lo mejor cuando dice que son hey, pueblos dice, no, vas a ser pequeño pero mira, viejo mira la cancha, viejo ni vos tenés eso allá donde vivís en Santa Elena ay, Dios allá los tengo de esos allá donde bueno, vamos, fue allá el canopi, viejo el canopi, ¿dónde? no, besajó en las calles la línea de alta tensión guindate ahí guindate ahí te vas a ir para abajo pero este sería arriba la parte de arriba del cerro ¿qué? o falta escalar algo vaya, aquí falta escalar entonces vamos a ver lo del cerro es que mira, voy últimamente solo escalar solo subir y lo peor que no es efecto nada más en gordo vaya, manique estas son las de Chaveta Aventuras que a mí me gustan ¿por qué vos decís eso? montaña pues sí, viejo hay que ya comenzar rebajar, hombre toda la gente está quedando que muy gordos estamos hay que enseñarles que es importante ese ejercicio bueno, esto es lo que le decimos miren esto, esto no se hace no se hace, amigos el Salvador tiene muy bonitos lugares pero muchos de ellos a veces está contaminado de basura, amigo entonces tengamos la cultura de no botar la basura en lugares de estos siempre busquemos un basurero y lo lanzamos ahí sencillo, no cuesta y si no hay basurero guárdenla y no van a echar a su casa ya vas cansado, manique qué decepción qué van a decir aquí los muchachos con nosotros yo te voy diciendo así ¿por qué no te sientas mal? porque yo voy bien mira qué buena vista se tiene aquí no es que nos hemos cansado nos vamos a detener a ver esta vista no estamos cansados yo estoy cansado bueno, tenemos aquí lo que es esta vista en original se ve no estamos cansados solo estamos viendo aquí para que a la gente no le vamos a privar de esta vista así que aprécenla de unos 5 segundos aprécenla aprécenla bonita vista hay que bailen la niña pomponte es cierto, mira niña pomponte niña pomponte ahí viene su marinero con ese bonito traje que parece picero moviendo la cintura para 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 y pomponte niña pomponte es que estamos implementando en el canal la niña pomponte challenge niña pomponte challenge usted la puede bailar nos la manda a nuestro Instagram Facebook lo que sea y nosotros la ponemos en el video mira tened cuidado no te vas a caer mira aquí se me gustó mira porque aquí no es mucho de subir es algo plano y la vista es increíble miren este callejeando tal vez pueden decir pero callejeando es en las calles allá pero como es un poco pequeño lo que es el parque nos decidimos venir acá para mostrarles la aventura y vamos a subir la piscucha para que ustedes puedan ver las tomas de Chavetadas bueno sigamos con la caminata bueno vamos a hacer una pequeña parada no porque vayamos cansados sino que para que ustedes ven acá la hermosa vista que se mira acá arriba del cerro las delicias allá está la laguna la laguna de Apastepeque si ustedes la alcanzan a ver sí que bonito El Salvador Este es un país esta es una airplanes este es unRO es un sat입 el montaje el montaje es un montaje es un montaje es un bom el verbo el verbo es un Spread es la calle la calle con suклад la calle es una pequeña es la puta la calle ok Es increíble, el país, el país, el país es hermoso y el plan de aeropuerto y la montaña y la llave. En este momento, en este momento, me recuerdo en mi corazón, en la vida de la hermosa, en 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 la hermosa, Ernesto, when the kids, me ayudó, violation. Ok, tú es como, ah, violation, valga. Disculpen, ahí estábamos hablando en la inglesa. No, es que estábamos ahí en la traducción. Wow, yo creo que la tormenta ya se viene en esta parte de acá. Y manique, manique. ¿Qué? ¿Manique? ¿Qué estás haciendo ahí, manique? ¿Manique? No estoy grabando, viejo. ¿Qué es lo que te dobló la panza? ¿Estás haciendo pupú? Te corté eso, viejo. ¿Estás tú para arriba? ¿No querés papel? Manique siempre busca la manera de marcar territorio en el lugar, así que allá lo podemos ver. ¿Qué pasó? ¿Ya llegamos? Llegamos, viejo. ¡Está fácil! Así que miren, esta es la vista que pueden encontrar acá. Tal vez ustedes no, como siempre les decimos, no lo pueden apreciar al cine, pero en persona esto se ve increíble, viejo. Claro que sí. ¿Y aquí para arriba? ¿Qué es así? Ahí se le llama el copete. ¿El copete? ¿Y ahí por qué? ¿Qué hay? Es la cúspide del cerro. O sea, es que el copete es así el que vos andás arriba. Ah, del otro lado se ve la vista del pueblo. Y se puede, está lejos de que. Ah, pues vamos, 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 viejo. ¿Y quieren ustedes? ¿O ya no? Ah, nosotros también. Si nosotros esto no es nada. Hemos escalado el volcán de Ilamatepec. Tuvimos al volcán de Ipala. Cabal. Eso no es nada, viejo. Vaya, hemos llegado acá. ¿Qué encontraste, Manique? Carajo. Para ser fresco. De carajo. ¿A gustar usted fresco de carajo? ¡Ay, Dios, qué horrible! Esas cosas, huele bien feo. Y rico es, pero bueno, es para el hierro, para la sangre. ¿A ustedes les gusta fresco de carajo? No. ¿Sí? Sí. ¿Sí, no? No. Ah, pues somos tres no y dos sí. Claro. Vamos a elevar la piscucha todavía más alto hacia el cielo, viejo. Para que ustedes puedan tener unas tomas mejores de este lugar. ¿Las ameritan, Manique? ¿Sí o no? Sí, las meritan. Las ameritan. Entonces, dejamos las tomas de chavetadas con todos. ¿Cómo vas a hacer la transición al día de ahora, Manique? Ay, calmate, chica super poderosa. Te ataco. Pásalo, Manique. Hoy sí, vámonos. No, otra vez. Aquí no es que el señor productor no había puesto los bordes. No es que se equivocó, viejo. Ahorita, señor productor, pógame los bordes y Manique poner la mano. Bueno, Manique, dale. Ahora sí. Vámonos. Oh, baby. Oh, baby. ¡Ey! 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 ¡Manique! ¡Manique! ¿Qué estás haciendo, Manique? ¿Qué estás haciendo? Que vos andabas levando unas piscuchas y me puso a correr aquí. ¡Oh! O sea que hoy estás en modo fitness, viejo. ¡Ey! ¿Qué te está pasando, Manique? Yo te he conocido con hamburguesas aquí en la mano y comiendo, viejo. O sea que vos, dentro de que trabajabas, aprovechas tu tiempo al ejercicio. O sea que le das un consejo ahorita a la familia de Chavetá mientras que trabajas, ejercicio. Un segundo puede ser, viejo. Vos lo podés aprovechar para hacerte una lagartija. ¿Me quiero ver? Hacerte una lagartija en un segundo. ¿Una lagartija? ¿Una pechada? ¡Apúrate, pues! ¡Una pechada! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, hombre. Y ahorita me estás deteniendo vos, me voy a decir. ¡Vamos, vamos, vamos, Manique! Bueno, entonces, mientras Manique ese ejercicio, nada más comentarle... Ya, yo también voy a hacer ejercicio. Yo porque estoy grabando, no hago ejercicio. No porque yo estuviera... Hay como dos manzanas libres, pero él quiere quedarse a la par para después darle con la fuerza. Bueno, entonces, después de esas tomas, nos teletransportamos directamente. Siempre estamos en San Esteban, Catarina. Pero hemos venido a almorzar, viejo. Y es hambre, señor. Después de la sudada que viste, mira la sudada que viste, Manique. Sí, mira, bien sudado. Pero, sudado, entonces, ¿vamos a comer? Ya es laguna, hay que acomodar. Sí, es laguna, ya es laguna. Bueno, entonces, hemos venido a un lugar... Miren, primeramente, miren esta vista. ¡Wow! ¡Amazing! ¡Awesome! ¡Wow! ¡Beautiful! ¡Amazing! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, sí, lo capté, viejo! Yo quería captar un rayo, viejo. Hace 10 años siguiendo el rayo. Viste el que queríamos captar allá, pero bueno. Vamos, viejo, a entrar, viejo, porque ya está lloviendo. Hemos venido a un lugar que se llama... ¿Cómo se llama aquí, Manique? Se llama Mamaruca. Mamaruca. Está a acabar este camino, pues, a la entrada del pueblo de San Esteban, Catarina. ¡Ay, pero a curarte, vos! A ver uno cuando llueve, le hace sí, ¿verdad? Como que no se va a almorzar. Bueno, vamos a conocer este lugar. Vamos a almorzar aquí, terminar un callejeando, almorzando. Creo que es la mejor forma de terminar un video. ¡Uy! ¡Es un depurativo! Mira, ellos, pues, Jordi. También sentaditos. Están ahí. ¡Oh! Casi se ve el lujo. Bien calladitos. Fíjense que este lugar, ahorita que entramos, nos llamó mucho la atención por su diseño, que es muy como de campo, viejo. Sí, excelente. ¿Sabes que yo vi el carro? Yo creo que ya tiene nuestro carro. Nuestro carro. Sí, pero está lloviendo. Vamos así. Vamos así. Vamos, pues. Mira cómo nos esforzamos por ustedes. Otra mojada. Hay un carro que lo estamos diseñando, que es de nosotros. El tronco móvil, viejo. Ya mojamos. Curate. Dale, pues. Salga, señor. Salga, señor. El tronco móvil. Curate, pues, hombre. Me estoy mojando. ¿Te gusta el carro echavetado? Ey, qué genial este lugar porque tiene el tronco móvil. ¿Tiene otro acá? Ah. No, no. ¿Cómo vas a creer? Aquí no me estoy mojando. ¿Crees que te tome una foto, señor productor, ahí? Osa, pues. ¿Te tome la foto? Reír, pues. Vaya, ya está. Bueno, vamos, medite, pues. Vamos a comer. Y vamos a ver qué tan buenos son los platos, viejo. Qué tan ricos, ¿eh? No. Los platos no. Ah, la comida. O sea. Con permiso, muchachos. ¿Ya ordenaron algo de comer? Piden lo que ustedes quieran. Aquí el Che, le invito. Oh, Dios. Me cansé, viejo. Sí, es que cansa. Solo pensar que vas a comer aquí, ¿sabes? Cansa, viejo, sí. Ey, no, pero te gusta este lugar. Bueno, es que está bien original, ¿verdad? De lujo y no de lujo. No, es que mira, ¿eh? Algo de lujo en el campo. Ah, eso. Algo de lujo en el campo. Esas palabras, ¿sabes? Vamos a terminar, entonces, te estoy diciendo de una buena forma. Una hacienda, cabal, viejo. Ah, ajá, una hacienda, wow. Sabe, usted sabe, maestro. Entonces vamos a ver qué ordenamos. Si me pueden prestar ahí, o sea, para que veamos los precios. Gracias, muy amable. Churrasco a la reinita. Ocho dólares. Ocho dólares. Típico de carne. Ocho. Lomo al mojo de ajo. Diez dólares. Lomitos a la peña. Y así solo uno. Porque aquí quedan las docenas. Ajá, digo yo, la vaca entera. Yo creo que un pedacito de la vaca. No, esto es uno, en serio. Sí, esto es uno de los precios. Entonces vamos a pedir, espérame, espérame, estoy diciendo los precios. Para que vean los precios de este lugar. 5, 10, 5, 50. Depende de lo que ustedes filan. Así es el precio. Vean los precios porque después no está reclamando que no montamos los precios. Porque han pedido las cosas y después ya no tienen. ¿Cómo para? Entonces vamos a ordenar y cuando venga la comida se la mostramos, va. De vuelta. Qué rápido aparece la comida con otras transiciones. Que yo lo le hago así, bebé, güey. Hasta me la voy a terminar, yo, no. Ella te ha ido tu sopa de tortilla, va. Ah, excelente. ¿Qué pidió el amigo? Churrasco, churrasco. El lomito. Ah, el lomito. Ah, es que ya sí, el lomito. Entonces aprovecho a todos. Sí, genial. Bueno, terminamos ya la comida. Ey, ¿qué te parecía la comida? Guau, es el rico. Está rico, guau. Ahora sí, se quitó un poquito la lluvia y podemos ver de mejor panorama el tronco móvil. Vamos a tomar una foto aquí para Instagram. Así que si usted no va a Instagram y a darle like a esta foto, está mal. Vaya ahorita a Instagram porque va a ver una foto acá. Bueno, vamos a conocer este lugar y vamos a finalizar ya el video aquí. Este callejeando creo que se hizo demasiado largo, pero abarcamos muchas cosas. Es igual, a la gente le gusta más, que los videos son más rápidos. Sí, o le gusta. Comente si le gustan los videos cortos o largos. O de qué tiempo más o menos le gustan los videos. ¿El lugar cómo se llama, Mami, que para exactamente para que la gente sepa? Se llama restaurante, bar y sala de recepciones Mamarruca. Está camino al pueblito de San Esteban, Catarina. San Esteban, Catarina. Y la vista aquí me gusta bastante. Es muy amplio, el parqueo es muy amplio. Bueno, entonces ya finalizamos el callejeando, Manique. Creo que este callejeando nos ha hecho quemar calorías, pero ya la recuperamos con la comida. Así es. Porque sí hemos hecho, anduvimos en todo este lugar de San Esteban, Catarina. Y pues agradecer aquí a nuestros amigos que nos acompañaron esta ocasión, mijo. Y este fue un video más de los de Chavetado. Espero que te haya gustado. Así como a mí me gustó venir acá a San Esteban, Catarina. Y venir a callejear y presentarte todo lo bonito que hay acá en este pueblo. Así es. ¿De qué te salas? De San Vicente. Así que si les gustó el video. Yo sé que este fue un video muy largo. Si les gustan los videos así, háganos saber porque es importante si los hacemos o no. Y atajó este boquedillo, si nos van a atropellar y después estar comprando tamales. Bueno, agradecer aquí a nuestros amigos que nos acompañaron en esta ocasión. Se me olvidó su nombre, pero dígale aquí. David. No, no. Elisa y Carlos y vos, ¿cómo te llamas? Manique. Manique. ¿Quién nos ayudaron aquí a hacer este gran video? ¿Qué tal la pasaron? Muy bien. Se le chavetaron un poquito, nada. Falta todo. Un poquito nada más. Falta, falta agarrar confianza. Joder. Hay un burro allá, mirá. Manique. Le chavetado. Bueno, en nuestras redes sociales les quedan en la descripción de este video por si desean y gustan, pues, seguir, ¿no? Estén pendiente de la locura que estamos haciendo día a día. ¿No nos quieren seguir? Pues no nos sigan, pues, o sea, es una obligación. Así que nos vemos en la próxima. ¡De Chavet Aventuro! Música Gracias por ver el video.